de la Asamblea Nacional de Justicia de Cambio de Orden del Día, presentada por el asambleísta Carlos Viteri. Por favor, señoras y señoras asambleístas, consignen su voto. Hay una diferencia en el número de asambleístas que se han registrado para esta votación. Vale la pena subrayar que cuando se trata de una rectificación, debe haber el mismo o el menor número de la primera votación. En ninguno de los casos se acepta que esté un número mayor. En este caso, si bien no es el mismo de 125 que hubo hace un momento, son 122, procede, califica esta rectificación con los 122 asambleístas que se han registrado. Igualmente, como fue en la votación anterior, son dos las opciones que se están utilizando. A favor 51 por el momento de 122, 67 abstenciones de los 122. Parece que tendría el mismo destino de la votación anterior. No pasaría este pedido del asambleísta Carlos Viteri. Los resultados. 52 votos afirmativos, 0 nulos, blancos 0 abstenciones, 70. No ha sido aprobada la solicitud de cambio de orden del día, presentada por el asambleísta Carlos Viteri, señora presidenta. Ya lo ha dicho.